Sabemos que generar confianza en la virtualidad puede ser un reto. Sin embargo, en Conectaméricas puedes evidenciar que tu empresa es real y confiable a través de las insignias de confiabilidad. Con las insignias de confiabilidad, tu empresa puede demostrar que está legalmente constituida, que tiene experiencia exportando bienes o servicios, que se encuentra en una zona franca o que cuenta con certificaciones o permisos. Los perfiles con insignias de confiabilidad son visitados 12 veces más que los perfiles que no las tienen. Obtener las insignias es completamente gratis y solo te tomará unos mínimos. Para obtener la insignia verde de Empresa legalmente constituida, diligencia en tu perfil de empresa tu número de identificación tributaria y carga un documento oficial emitido por una autoridad tributaria, Ministerio de Comercio, Cámara de Comercio o Secretaría de Comercio que permita verificar que tu empresa está constituida legalmente. Habiendo completado esta información, podrás solicitar la insignia yendo a tu perfil y haciendo clic en Solicitar Verificación. Esta insignia te permitirá participar en el programa de cadena de suministros de Conectaméricas, a través del cual podrás encontrar clientes y proveedores en todo el mundo. Para las demás insignias, ingresa a tu perfil de empresa. En el costado derecho, encima de tu información de contacto, haz clic en Conoce más información sobre los barrios de Conectaméricas. Haz clic en la insignia que deseas obtener, completa el formulario y adjunta los documentos que te soliciten. Para la insignia naranja, de Certificaciones, deberás adjuntar los certificados relevantes con los que cuente tu empresa como ISO 9001, Empresa B, Fairtrade u otros. Para la insignia roja, de Empresa con experiencia en exportación de bienes, puedes adjuntar un documento único aduanero o un documento de transporte internacional emitido por la empresa transportadora de la mercancía, que permita verificar que has exportado en los últimos 12 meses. Para la insignia azul, de Empresa con experiencia en exportación de servicios, adjunta facturas de exportación en las que se demuestre que has tenido clientes domiciliados en el exterior. Finalmente, con tu número de identificación tributaria podremos verificar que te encuentras en una zona franca y otorgar la insignia amarilla que le corresponde. Contamos también con la insignia morada, de Empresa Propiedad o Liderada por Mujeres, la cual se obtiene únicamente declarando esta información en tu perfil de empresa. No pierdas la oportunidad de generar la mejor impresión con tu perfil de empresa y aumenta tus posibilidades de cerrar más negocios internacionales con esta herramienta completamente gratuita.